¡Gracias por ver el video! Todo, el dinero, el viaje, todo, fíjate bien lo que te digo, todo pasa solo una vez en la vida, por eso tenemos que estar atentas, no vaya a ser que se nos pase, es como un desvío, como cuando vas por la carretera y hay un desvío hacia otro sitio, pero a lo mejor vas hablando por el móvil o discutiendo o pensando en no sé qué y se te pasa y la jodiste porque ya no hay vuelta atrás. Pues ese día es de lo mismo, un desvío y es muy importante porque puedes elegir por dónde va a seguir todo o no, por eso tenemos que estar muy atentas, Yule, muy atentas, porque hay muy pocas cosas buenas y si encima se te pasan porque estás hablando por el móvil, sería una mierda, una auténtica mierda. Querido Miguel, imagino que cuando te llegue esta cinta sabrás que he muerto, y en fin, esas cosas. A lo mejor estás enfadado conmigo, o dolido, o triste, o hecho polvo, o todo junto. Solo quiero que sepas que me enamoré de ti, que no te lo dije porque pensé que de alguna manera lo sabías. No creí que me quedara tan poco tiempo, bueno, aunque tiempo es la única cosa que no me sobra últimamente. La vida va además de lo que crees, amor mío, y eso lo sé porque... Tú te llegasteis a enamorar de mí, solo viendo cómo era. Un 10, un 5, a lo mejor si me hubieras conocido del todo no te hubiera gustado. O quizás me hubieras querido de todas maneras. Eso ya no lo sabremos. Ah, una última cosa. Por amor de Dios, Miguel, pinta las paredes de tu casa y compra muebles. ¿Me oyes? No quiero que la próxima mujer que lleves a casa se lleve una idea equivocada y salga corriendo. No todas están tan mal de la cabeza como yo. Me encantó bailar contigo.